Muy bien Francisco, pueden ir practicando las funcionalidades de la plataforma. Bueno, buenas noches nuevamente. Aquí les voy a leer unas recomendaciones para antes de comenzar. Asegúrense de contar con una buena conexión a internet. Se recomienda el uso de auriculares o audífonos para eliminar los ruidos de fondo. Para participar del webinar solo se requiere conocimientos básicos de inglés. Muchas personas preguntaron eso en la descripción. Participa activamente a través del chat durante la exposición. Y al finalizar la presentación les informaremos acerca de la duración y costos de este taller completo. Es una muestra. Y no se preocupen porque participar del webinar no constituye un compromiso de cumplir. Listo, Franco, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches Marisol, Claudita, Sherry y señora Colichón. Y estimados participantes tenemos a Beatriz de Huamán, Francisco, Miriam, Pablo y Percy. Se están uniendo también a Amalia y Javier. Buenas noches con todos. Un gusto estar acá. Mi nombre es Franco Cook. Soy coordinador académico del área de cursos corporativos. Y esta noche tenemos un tema muy interesante que compartir. Es el inglés de supervivencia. En inglés, survival English. Entonces, espero que esta sesión sea muy interactiva. La vamos a dar en inglés. Como ya mencionó Marisol, no utilizaremos, o bueno, utilizaremos un inglés que puedan entender todos y cuando sea necesario nos reforzaremos con el español. No es una clase de inglés. No pretendemos que sea una clase de inglés. No podríamos enseñarles lo necesario en una hora o lo que dure este webinar. Pero la idea es compartir algunas expresiones muy útiles que nos podrían servir quizás en un futuro no muy lejano. Si es que pensamos viajar o hacer algún tipo de actividades fuera del país en el lugar donde hablan inglés. Entonces, espero que puedan utilizar el chat. Si no saben dónde está, está en la esquina de abajo a la derecha. Abren el panel Collaborate. Es un botoncito de color morado. Y ahí les aparecen las opciones. La primera manera es el chat. Así es que, por favor, si me escuchan, salúdenme por el chat. Para asegurarnos de que todos puedan participar. Muy bien. All right. Entonces, ahora cambiemos a inglés y cuando sea necesario reforzamos en español. So, good evening, everybody. As I was saying, my name is Franco Cook. I'm the academic coordinator of the corporate courses area in Euridiomas. So, here we have what we're going to see today. First, we're going to take a quick look at lexical chunks. What are lexical chunks and how do we learn with them? It's a little bit of theory, un poquito de teoría. Then we're going to look at this different situations. When we arrive at a place, when we're on the street, when we stay at a place, the lodging, alojamiento en español, eating and shopping, very important, and finally some useful expressions and structures. So, this is what we're going to see today. So, first off, a little bit about lexical chunks. Un poquito sobre lo que se conoce como los trozos o pedazos de léxico y la teoría del enfoque léxico en inglés. So, lexical chunks are groups of words commonly found together. Son grupos de palabras que usualmente ya se encuentran juntas, en un conjunto. Some of these are collocations and common expressions. Se les conoce también como collocations. Algunas son expresiones muy comunes. El enfoque no está en la gramática. We don't focus on the grammar. We only focus on this group of structures, of expressions or of words. Entonces, la idea, la persona que salió con esto, o que inventó el lexical approach, el enfoque léxico, se llamaba Michael Lewis, en 1997, escribió, Language consists of chunks which, when combined, produce continuous coherent text. Que la comunicación y el lenguaje se basa en grupos de palabras ya preformadas. Y esa es la idea del enfoque léxico, y esa es la idea más o menos de este pequeño webinar. Poder proveerles de frases prefabricadas, de conjuntos de palabras listas para utilizarse. Que no tenemos que entender bien la gramática, no tenemos que saber exactamente el significado de cada palabra, pero si sabemos este conjunto de palabras, podemos empezar a expresarnos. Y podemos hacer combinaciones también. Entonces, hasta cierto punto sí va a ser necesaria la gramática, pero vamos a enfocarnos más en el conjunto de palabras. lexical chunks. That's in English. So, here I have a question for you. Pregunta para ustedes. In what situations do we need survival English? ¿En qué situaciones necesitamos el inglés de supervivencia? Si por favor lo pueden poner en el chat. Ya tenemos a un poco más de algunas personas más. In what situations do we need? ¿Qué podría suceder que necesitamos sobrevivir en inglés? Bueno, utilizar en inglés para sobrevivir. In a travel, in a trip. Muy bien. Si es que viajamos. Another situation. International meetings. Para aquellos que salen al exterior para reuniones, reuniones de negocios. Very good. Muy bien. Thank you, Pablo. What else? In what other situation? Migration. Sucede que a veces hacemos viajes que no están planeados o simplemente no hemos tenido la oportunidad de estudiar el idioma y nos encontramos con la necesidad de viajar, de estar en otro país o nos encontramos con personas que solo hablan en inglés. Migration. Thank you, Sueli. Así es. Así es. Entonces, estoy seguro que alguna vez se les ha pasado por la mente la posibilidad de salir del país o salir al exterior o hacer un viaje. No necesariamente a Norteamérica. La ventaja del inglés es que es un idioma que se habla prácticamente en todo el mundo. Y si podemos sobrevivir utilizando el inglés, podríamos decir que podemos sobrevivir en cualquier parte del mundo. So, let's continue. Here we have some situations. The first is arriving at your destination. Cuando llegamos. So, in the airplane, when you're flying in the airplane, we have some situations in which we can use English. For example, when we're talking to the air hostess, by the way, this is the name of this person. Air hostess. Or another name for this girl or for this man. Sometimes it's a girl, sometimes it's a boy. It's a flight attendant. So, once we're on the airplane and we need to ask something from the flight attendant, we can use these expressions. Very important. Can I? Can I have, and so we say, can I have a blanket? You know, when you want to be warm and you want to cover it. Can I have a pillow if you want to sleep when you need something soft on your head? Pillow, almohada. Can I have another drink? Si una bebida no es suficiente, quizás puedes tomar más. Un truco. Yo siempre pido que me den la latita completa. En vez de que me sirven un vaso, les pido, can I have the whole can? Can es latita. And so they give me the cam and I can drink all of that. Can I have a magazine? A veces hay revistas disponibles. Can I have a pair of headphones? Si quieres ver la película y no te han dado. Headphones. Can I have the chicken meal? Usually in the airplane. Y dices algunas veces, no siempre te dan almuerzo y no siempre te dan la opción de escoger. But if they have, if they give you the option to choose chicken or meat or pasta or vegetables, you can choose one. La gente dice que no les gusta la comida de avión. I mean, I think it's okay. I like variety. Don't forget, very important. Please. Can I have a blanket? Please. Can I have a pillow? Please. Another magazine? Please. Very important. Now, here we have another. I need, when you need something. Tenemos necesidades. I need to use the restroom, please. Maybe it's in the middle of a flight and you can't stand up. Quizás no se puedan parar de esos asientos, pero es una emergencia. Necesitan utilizar los servicios. I need to use the restroom, please. Or I need some water. Maybe you have to take a pill. Quizás estás en uno de esos vuelos ultra económicos, pero tienes que tomar una pastilla y no tienes agua. En algunos vuelos, creo que ni agua te dan. So, I need some water, please. Estoy seguro que te pueden regalar un poquito. I need my luggage. When you need your bag, you need to get something from your bag. I need, in an extreme situation, I need a doctor, please. Maybe you have some sort of problem. So, very important. I need. I need, blah, blah. And don't forget, please. And here's another question. Excuse me. You know, when you call the waiter, excuse me, excuse me. Come here, please. Well, you don't say come here. No digan come here. Simplemente excuse me. También hay un botoncito para apretar. Where's the restroom? Where's... ¿Dónde está? Where's the restroom? Where's my seat? Quizás están perdidos, no encuentran el C1. Where's my seat? Where's my bag? Where's the fan? Para prender el aire. Where's the light? Si es que quieren prender la lucecita. Y así pueden preguntar cualquier cosa. Where's the pilot? ¿Dónde está el piloto? Espero que no tenga que preguntar eso. So, here we have some other expressions. Si es que se les ocurren otras expresiones o quisieran ir sabiendo, por favor, pónganlas en el chat y podemos ir clarificando o buscando la opción. Let's continue here. So, once you arrive to your destination, whether it's the United States or Europe or London or someplace in Asia, China, maybe. They speak English in China. You arrive at costumes. Customs, I'm sorry. Customs, la parte migraciones. The person behind the counter is the customs officer or the customs agent. In some countries, these are federal employees or police officers and they have guns because it's part of security. En algunos países, estos agentes son parte de los agentes federales o la policía, llevan armas, están preparados para todos y hay que tenerles bastante respeto. So, they are always checking who is a dangerous person. Siempre están revisando quién puede ser alguien sospechoso. So, be careful with them. And they can ask you some questions. Les van a preguntar, les van a hacer algunas preguntas. Casi siempre. First, they ask for documents. They say, can I see your passport? Can I see your ID? Can I see your ticket? And so, when you answer, cuando respondas, you can say, here's my passport, here's my ticket, here's my document, here's my ID, here's my certificate. Una pregunta muy común. What's the purpose of your visit? ¿Por qué estás viniendo a este país? Y ahí a veces nos ponemos nerviosos, pero no, no hay por qué. I'm here on a business trip. I'm here for tourism. Turismo, un viaje de negocios. I'm here for a convention. Estoy viniendo de un evento. I'm here to visit my father. I'm here to visit my mother. I'm here to visit my cousin, mi primo. I'm here to visit my relative. Whatever you say, just give a straight answer. Don't get nervous. And, of course, if you're doing, trying not to say something that is not true. No digan algo que no sea, porque ellos normalmente preguntan ya sabiendo, tienen formas de revisar todo eso. Let's continue. Some other questions that they might ask you. Algunas otras preguntas, en rojo. Where did you fly from? ¿De dónde vienes? Y a veces, si bien estás viajando desde Lima, tu vuelo hizo una parada en México o en El Salvador, y te dicen, ah, but you stopped in El Salvador. So, remember to clarify, clarifiquen. I flew from Lima, my flight made a stop in El Salvador, my flight made a stop in Mexico City. I flew from Lima, my flight made a stop in Afghanistan. No, that's not possible. Where are you staying? ¿Dónde te estás quedando? Casi siempre preguntan esto. Y es importante tener a la mano la dirección, el nombre del hotel, la persona con quien se están alojando, el contacto, el número. Siempre ayuda si es que lo piden, ¿no es cierto? I'm staying at the Sheraton Hotel. I'm staying with my friend, who is blah, 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 and this is his number. This is his address. I'm staying with my father, my mother. I'm staying with my wife. The address is, como les digo, it's a good idea to have the address written down. So, you can pull up your phone and say, oh, this is the address. You can show this is the address. This is where I'm staying. How long will you stay? ¿Cuánto tiempo te va a sacar? ¿Cuál es tu estadía? I'm staying until... And so, not always do we have a definite state. No siempre tenemos una estadía definida, pero tengo entendido de que para ellos es menos sospechoso cuando una persona ya tiene una fecha de regreso. Menos posibilidades de que te hagan problemas. Sobre todo en países como los Estados Unidos, en donde son más estrictos con sus regulaciones, con sus leyes. Entonces, how long will you stay? I'm staying until the 27th, until the 23th. Y si tienen el ticket ya comprado, my departure ticket is, you show me. This is when I'm going back. I'm not going to stay illegally. Si es que su plan es regresarse. ¿No es cierto? Espero que sí. Espero que sí. All right, let's continue. Once you're out, una vez que ya te dejaron salir de la seguridad, chequen tus maletas, todo lo que has traído, lo que no has traído y te han preguntado, se quedaron con tus mandarinas, no hay problema. You made it. You're out. You can say, I made it. I'm out. Maybe you're texting a person. You're texting your friend. Hey, I made it. Ya salí. I'm out. I'm on the street. Or I'm heading your way. Estoy en camino. Let's continue. So, once you're on the street, you might need to take a taxi, maybe walk. Maybe you have family that is going to pick you up. But at some point, you're going to be on the street. En algún momento vamos a estar en la calle buscando. Necesitamos direcciones. Entonces, finding your way. When you want to locate, when you want to find a place. You can ask for help on the street. Pueden pedir ayuda. Excuse me. Important. No es, es de buena educación siempre decir, excuse me, pardon me, excuse me. Can you help me, please? ¿Me puedes ayudar si es que necesitan ayuda? Can you tell me where the hotel is, please? ¿Me puedes decir dónde queda tal sitio? Can you take me to, bla, 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 please? ¿Me puedes llevar a tal sitio? Dependiendo de qué tipo de ayuda necesitemos, podemos utilizar este tipo de preguntas. Can you, can you help me, can you tell me, can you take me? Si es que saben, están buscando un lugar específico. I'm looking for the first bank. I'm looking for the consulate office. I'm looking for the Sheraton Hotel, if you're staying at the Sheraton Hotel. I'm looking for the police station. Maybe you need to see the police station. Maybe you have a problem. I'm looking for, you can say the street, Oak Street. I'm looking for the Fifth Avenue. And if you arrive to the place, si llegas al lugar y aún así no encuentras bien lo que estás buscando, puedes preguntar a la gente y decir, Excuse me, is there a restaurant near here? ¿Hay algún restaurante o este restaurante cerca de acá? Is there a hotel near here? Is there a hospital? Is there a zoo? Is there a gas station near here? Near here quiere decir en estos lares, por acá. Is there a supermarket? Is there a restroom? Si estás en una tienda y estás en un mall, por ejemplo, en un centro comercial. Is there a restroom near here? ¿Hay un baño? ¿Hay servicios higiénicos por acá? So, don't forget. You can always ask for help, but be nice about it. Be cordial, be respectful. Siempre pueden pedir ayuda, pero recuerden tener buenos modales, ser respetuosos con la gente. Y si la gente no te quiere ayudar, it's all right. You can look for someone else. Police officers usually help a lot in other countries. Here too, ¿eh? Los agentes policiales normalmente están dispuestos a ayudar bastante. Al igual que la mayor parte de lugares en Latinoamérica, en América Latina. Bueno, al menos acá en Lima, donde están acostumbrados a turismo. So, let's continue. Hailing a cab. So, at some point you need to take a taxi, especially if you're in a big city. Now it's more simple because you can have an application and you can, you know, call Uber or Beats or something like that. Ahora con las aplicaciones esto es más sencillo. Pero si en algún momento tienes que pedir un taxi. Please, take me to, and you show the address, la muestras. Please take me to this address, to 7th Street. Please take me to the nearest hotel. Please take me to the nearest hospital. Si necesitas un hospital urgentemente. Take me to the nearest hospital. Nearest, el más cercano. Please take me to the nearest police station. Maybe you have a problem. Now, normalmente en, bueno, en algunos países la tarifa ya está definida por la cantidad de kilómetros o de millas que sea el viaje. Entonces, no tienes que pedir el precio. Pero en algunos otros países, sí. So, you have to ask, how much? How much money? How much to this address? How much to the Sheraton Hotel? How much to give me a tour of the town? Algunos taxistas te pueden dar un pequeño tour del lugar. How much to give me a tour? Pero tienes que pedirle el precio. How much to take me to this place and bring me back? Take me to this place and bring me back to the same location. Para llevarme y traerme. Once you're inside the taxi, you can say, please stop here. Para acá, detente. Please wait for me here. Espérame acá. Entro y salgo, ¿no? O si estás en una situación de persecución, como en las películas de acción, please. Follow that car. All right, let's continue. Para los que no sepan, follow that car. Sigue ese carro. Empieza la música. Let's continue. So, lodging. Alojamiento. You can say, I'm staying at this place I'm spending the night at. Estoy pasando la noche en spending the night in the park. Espero que no. My hotel is, mi hotel es, algunas expresiones para hablar sobre el alojamiento. Lodging. In English, lodging. Let's continue. So, once you are looking for a hotel, you can ask for information first. Primero puedes pedir información. Costos. How much? How much is the night? Please. Don't forget, please. How much for two bedroom? Acá se me pasó. For a two bedroom, two bed bedroom, please. No, está bien. How much for two bed bedroom? A two bed bedroom, please. Un cuarto con dos camas? O three bed bedroom? Or a bedroom for two people, three people, four people. How much do the meals cost, please? ¿Cuánto cuestan las comidas? Do you accept visa? Do you accept credit cards? Do you accept cash? It's important. Not every place accepts these commodities. Do you allow? Permiten. Do you allow pets? You know, maybe you have your dog, your cat. Do you allow parties? Permiten fiestas. Quizás no es un hotel. Quizás es una casa de alquiler o un alojamiento en algún sitio. Entonces, hay la posibilidad de utilizarlo para más que solo dormir. Do you allow pets? Do you allow parties? Do you allow visits? Permiten visitas. Do you allow bringing food? Permiten que uno traiga su propia comida. Y, muy importante, preguntar qué es lo que hay. Is there or are there? Singular, plural. Is there, are there bathrooms? No todos los lugares tienen servicios dentro del cuarto. Is there hot water? Quizás tampoco hay agua caliente. Is there a TV? Is there internet connection? Or free internet connection, deberíamos decir. Porque quizás sí tienen, pero a un costo. Si queremos Wi-Fi gratis, o Wi-Fi gratis, o Wi-Fi gratis, you have to ask for it. Okay? So, let's continue. Once you are settled, you check in. You give your information. Check in. Ingresas al hotel, das tu información, haces el contrato. So, how many nights? Now, these are the questions that the girl of the counter, or the counter clerk. Vamos a ponerlo acá. The counter clerk is the person behind the counter. These are the questions that the counter clerk is going to ask. How many nights will you stay? ¿Cuántas noches? I'm staying two nights, three nights, five nights, twenty nights. What meals will you have? ¿Qué comidas? Only breakfast, please. Or maybe breakfast, lunch, and dinner. Es una buena forma de ahorrar, si es que te incluyen los almuerzos, las comidas en el hotel. Y normalmente tienes buenas opciones. Your room is 302. Te dice en tu cuarto. Quizás tengas que buscar algo en el restaurante. Where's the elevator? ¿Dónde está el ascensor? Where's the staircase? Para los que quieran hacer ejercicio. Where's the lobby? Where's the restaurant? Where's the gym? Where's the exit? Si no encuentran la salida. Where's the exit? And if you have a problem, como suele suceder, o a veces sucede, I have a problem. There is no hot water. It's cold. Or the blah, blah is not working. The television is not working. The shower is not working. The toilet is not working. There's no light. There's no beds. Maybe there's no window. Quizás no hay ventanas. It's not a big problem, but it's a problem. So, here we have some vocabulary. Let's go to the next section. Eating and shopping. Very important. Pero hasta acá. ¿Alguna expresión que piensen que sea importante, que vale la pena mencionarla? Si por favor pueden ponerlo en el chat. ¿Cómo les está apareciendo hasta ahora? Antes de que vayamos a lo importante. Eating and shopping. Sí, todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna clarificación hasta acá? Thank you, Marisol. Very good, Miriam. Thank you. Everything okay. All right. Let's continue then. So, some other expressions for eating and shopping. Have a bite. Get a drink. Take a walk. No. No van a pagar por nada. Solo quieren mirar. Salir a mirar. Go window shopping. So, here we have some other expressions. Now, at the restaurant first, we have fast food restaurants. Junk food. You know, McDonald's, KFC, Taco Bell, Burger King. You tell me. And we also have sit-in restaurants. By the way, in English, this is fast food, also known as junk food. And this is a sit-in restaurant. Su pareja les pregunta, ¿A dónde quieren ir por esta cena romántica? Ya saben cómo elegir. Quizás les gusta fast food or junk food. It's okay. So, at the restaurant, the person in the counter is going to ask you, What would you like? ¿Qué te gustaría? What would you like? Pueden decir de frente, I want. Yo quiero. Pero, si pueden utilizar esta expresión que es un poco más nice, un poco más polite, o en español, un poco más cordial. I'd like a hamburger, please. I'd like small fries, please. I'd like a drink, or a big drink, or an extra large drink, please. I'd like extra cheese. Si quieren extra queso en su pizza, I'd like extra cheese. If you have the numbers, si los combos o las combinaciones ya están puestas con números, simplemente pueden decir el número. I'd like a number two, I'd like a number three, I'd like a number four, with extra fries, please. Now, you can also ask for the price. Si es que no está, si es que el precio no está claro, no está explícito, pueden pedir esa información. How much, how many. ¿Quién sabe la diferencia entre how much y how many? Es algo que enseñamos en los cursos básicos. A ver, por favor, pónganlo en el chat. Les voy dando los ejemplos. How much is the big pizza, please? How much is the small drink, please? How many slices are in the pizza, please? How many nuggets are in the box? Excellent, Juan. Very good. Countable and non-countable. Very good. Lo contable y no contable. Countable. How many es para countable, lo que se puede contar. One, two, three, four, five. How much es para lo no contable, non-countable. El precio, por ejemplo, no es contable. Los dólares se cuentan, pero no el precio en sí. How much is the big pizza? How much is the small drink? Slices son tajadas de pizza. How many slices are in the pizza, please? How many nuggets are in the box? ¿Cuántas tajadas vienen? ¿Cuántos nuggets vienen? Very good, Juan. You paid attention in your class. Let's continue. So, you can also, they can also ask you this question. Can I take your order? Cuando estás en uno de los sit-in y ya quieren tomar tu pedido. Y puedes hacer algunas preguntas. Excuse me, do you have a vegetarian option? Acá, tú, tenía que correrlo un poquito más para acá. Do you have a vegetarian option? Do you serve steak? ¿Tienes una opción vegetariana? ¿Sirves? ¿O tienen, viste? Or, do you take credit card? Acá pueden insertar el verbo con la pregunta que quieran. Do you have children's menu? En muchos lugares, especialmente en aquellos países que sirven bastante. Do you have kids' menu? Hay un menú para niños que, por lo general, sirve bastante comida. Y para muchos adultos es suficiente y cuesta la mitad del precio. Y viene con un helado o un juguetito. Entonces, excuse me, do you have a kids' menu? Maybe you prefer to ask for that. Can, can you bring me another salad? Can you clean this? Es cuando quieres pedirle al mozo que haga algo. By the way, ¿quién sabe cómo se dice mozo en inglés? ¿Quién lo pone en el chat? Mmm. Viene del verbo esperar. Wait. Porque son los que atienden, los que esperan a las mesas. Para masculino, waiter. Para femenino, waitress. Waiter and waiters. So, excuse me, excuse me, can you bring me another salad, please? Can you clean this? Puedes limpiar. Can you bring me an extra plate para tu hijito? Can you bring me the bill? ¿Me puedes traer la cuenta? Can you bring me two policemen? ¿Dos policías? No. Can you, o cuando quieres llevar algo a casa, lo cual en la mayoría de culturas americanas y europeas, no hay ningún problema, se ve muy bien llevar a casa. Can we take this home? Eso sí, en otros países normalmente no se lo llevan y te lo empacan. Te traen la cajita y tú mismo tienes que meterlo en tu bolsita y te la llevas. So, can we take this home? Podemos llevar esto a casa, es para que ellos te traigan tu propio envasecito. You put it there and you take it to your house. Very good. Excellent, excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? No hay problema. Al final tendremos otra oportunidad de hacer algunas preguntas si es que desean. Let's continue. So, here's a question for you. Antes que pasemos de este tema de los restaurantes. What's the tipping custom in the USA and Europe? ¿Qué costumbre hay o cuál es la regla general para propinas? Tips, propinas. Si me lo pueden poner en el chat, si es que saben. Oops. A bill. A bill, you mean un billete? ¿De cuánto? Cinco, five dollars. Juan says 10%. Betri says, in the USA, 15% of the bill. Yes, we're closer, we're closer. Yes, yes. In the USA, in the United States of America, 15%, it's always a percentage. Siempre es un porcentaje de lo que has consumido. 15% is okay. 10% is not okay. It's more like a bad tip. 10% es casi como una propina por un mal servicio. O sea, aun cuando te dan un mal servicio, das la propina, pero demuestras que el servicio no está tan bueno cuando le das menos de 10%. En the USA, en Estados Unidos, 15% is okay. Between 15 and 25, inclusive 25%. Es parte de la cultura, se espera que las personas den una propina. En Europa, it's a little bit more like Peru, like Lima. Bueno, you can give a tip, depends on the country, depende un poco del país. In London, I think 5% or 10%. 5% a 10% de lo que has consumido. O 1 euro per service. O 1 euro por cualquier servicio, inclusive cuando te traen las maletas. When they bring your bags, when you take a taxi, when they clean your hotel room, you give 1 euro, like that. So, yeah. But in the United States is important. Because this is very much part of the culture, very important in the culture. So, let's continue. Now, let's go to shopping. By the way, when you go to a supermarket or a store or a mall, the person that is helping the people is called the cleric, the salesperson, or the employee. The supermarket employee. Salesperson es más para un vendedor. Si estás en una tienda donde aquellas personas te están ofreciendo y vendiendo productos y explicando, salesperson. Si es de aquellos que están acomodando cosas, pero también ayudando, cleric. Employee es empleado en general. So, when you're shopping, you might need to ask some questions. Excuse me. Very important. Excuse me. Where's the ladies section? La sección para damas. The men's section. Sección para varones. The kids section. The fitting room. Los probadores o vestidores en inglés serían fitting room. If you want to try something on, where's the fitting room? Si quieres preguntar si es que te puedes probar algo, dirías, can I try this on? Can I try this on, please? If you're in the supermarket, where is the electronic? Well, electronics is a general department store. Where's the fruit section? La sección de frutas. Where's the vegetable section? Where's the meat section? Any section you can ask for. You can also say, excuse me, where can I find? Si estás buscando algo en particular, insértalo acá. Where can I find the laptops? Where can I find the iPhones? Where can I find mushrooms? Where can I find the milk? Where can I find the carrots? No mezclen, where can I find a man? Porque eso significa donde puedo encontrar un hombre o una chica. Así que no mezclen las expresiones. Do you have this in smaller size? If you're looking for something, maybe a t-shirt or a pair of shoes, and you want a bigger size or smaller size, you can ask the clerk. You can say, do you have this in a smaller size? In a larger size? Do you have this in a different color? In red? In blue? In black? Oh, do you have this in men's? Si es que es una prenda o un accesorio para chica y quieres para chico, o viceversa. Do you have this in men's? Do you have this in women's? Do you have this in another brand? Si no te gusta Reebok, te gusta Nike? Do you have this in Nike? Do you have this in Reebok? Si es que es una opción. Let's continue. In what situations can you negotiate the price? ¿En qué situaciones puedes negociar? Lo que llamamos en el Perú, regatear. El precio. Yo sé que a algunos les gusta regatear. A mí me gusta regatear, pero no siempre se puede. You can't always, you can't go to Walmart and say, hey, these mushrooms are $5. I want to pay you $3. No. In what situations? ¿En qué situaciones? Ponganlo en el chat, por favor. O no se puede regatear en otros países. It's not permitted. You can't negotiate the price. You can't negotiate the price. Only in Peru. In what situations can you negotiate the price? Con compras más grandes, quizás, electrodomésticos grandes o autos en compras de segunda mano. Second hand, for example. Yes, you can negotiate the price. Especially when you're buying from a second hand car dealership, una tienda, un centro de autos de segunda mano. When you're buying from street markets, esos mercados que están abiertos en las calles. En algunos países lo hay. When you're buying from flea markets, lo que llamamos mercados de pulgas. Muy bien, Marisol. Excellent. Garage sales. Y es algo que me parece que deberíamos adaptar y utilizar más en el Perú. Garage sales. Ventas de garaje. Ya hay algunas personas que lo hacen. Garage sales. You can find really good stuff. Pueden encontrar cosas muy, muy buenas a buenos precios. Also in the pawn shops. Las tiendas de empeño. Hay herramientas, diferentes cosas interesantes en donde uno puede negociar el precio. Si han visto el show, the history channel, Pawn Stars. No estoy seguro en español, pero sabrán a qué me refiero. So yes, in English we call this haggling or bargaining. In English, haggling or bargaining is when you try to negotiate the price to get a better price, a lower price. Or if you're selling something, si está vendiendo algo, a higher price. So you can say, how much? How much for the, for example, here we have a decoration. You can say, how much for the decoration? How much do you want for the decoration? You don't have to say this. How much for the car? How much for the painting? How much for this piece of art? How much for the fruit? Whatever. You can also say, I give you, te doy tanto. I give you $10. I give you $15. No, I give you $5. Puedes decir también, I can do, I can do $10. I can do $20. Or maybe I can do $5. Another expression, you can say, 20 and you've got a deal. Te doy tanto y quedamos. 20 and you've got a deal. You've got a deal. De ambas partes, tanto el vendedor como el comprador pueden utilizar esta expresión. I like this expression. Algo así como que, tanto y trato hecho. And when you don't accept this, you say, sorry, I'm going to have to pass. Gonna, who knows what's the meaning of gonna? I'm going to have to pass. Si lo ponen en el chat, what's gonna? Seguramente ellos lo saben. Gonna, going to. I'm going to have to pass. What you going to do? I'm going to have to pass. Very good. Thank you. Entonces, hasta acá, si pudieran decirme si tienen alguna pregunta, alguna expresión que piensen que es muy, muy importante para ustedes, y se nos está pasando. Antes de terminar. Before we finish with very useful expressions and structures. All right, the last part. La última parte. Useful expressions and structures. What's up? How you doing? Yeah, man. Yo. Are these the useful expressions? Estas son las expresiones y estructuras más útiles que podemos encontrar en inglés. ¿Qué piensan? O díganme ustedes. Tell me. What do you think are the most useful structures and expressions in English? Al principio vimos un poquito sobre el enfoque léxico y cómo es útil tener trozos, conjuntos de palabras, de expresiones prefabricadas para poder hablar con fluidez, para poder expresarnos sin estar pensando en la gramática, sin estar pensando en cómo estructurar las oraciones. De acá salen algunas expresiones, algunos conjuntos de palabras que son útiles. ¿Cuáles creen que sean los más útiles? O quizás las expresiones más útiles. Si lo pueden poner en el chat, por favor. Please put it in the chat. Thank you so much. Very good, Pablo. Si se habrán dado cuenta, tenemos excuse me y thank you en casi todas las diapositivas de esta presentación. Excuse me. Si es que van a interrumpir, si es que van a pedir ayuda, excuse me, please, thank you so much. Very good, Pablo. ¿Alguna otra? Some other expressions or structures? Can I? Very good, Beatriz. Can I do this? Can I? Siempre pedir permiso, sobre todo cuando estamos en un lugar a que somos ajenos. Can I do this? Can I take a picture? Can I take some water? May I have very good, Pablo. May I have some water, please. May I have some fruit, please. May I have some space, please. Very good, very good. ¿Alguna más? Vamos viendo cuáles tengo yo acá. I would like. Very good, Sueli. I would like to do this. I would like. Me gustaría, es una forma un poquito más formal y cordial de decir las cosas. So here I have expressions and instructions. Excuse me is the first one. Can you do this, please? Si es que vamos a pedir que alguien haga algo por nosotros, no se olviden. Can you, please? Por ahí alguien dijo, may, would. También se puede utilizar would. Would you, bla, 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 please. Would you. Y lo interesante de esto es que todo lo que tienen que hacer acá es insertar un verbo en la forma base. Can you open the door, please? Can you close the door, please? Can you pass me the sugar, please? Can you give me some water? Can you explain to me? Can you talk to me? Can you look at me? Whatever you want to say. Lo que quieren decir. Acá, otra que yo creo que es muy importante saber para explicar o decir qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer. I'm going to. Para los que les gusta hablar rápido. I'm gonna. I'm gonna have some fun. I'm going to. I'm gonna. I'm gonna do this. Y al igual que can you, todo lo que tienen que hacer es insertar el verbo en forma base. I'm going to go to the supermarket. I'm going to sleep. I'm going to eat. I'm going to think about it. I'm going to play video games. I'm going to wait. I'm going to go to the police station. Cualquier cosa que quieran decir con esta frase, I'm going to o I'm gonna, que es lo mismo, ya pueden expresarse y decir qué están pensando hacer, qué van a hacer. Muy, muy útil. Si es que no entienden lo que las personas le dicen, could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you say that again? Can you say that again? Can you say that again? Bien, obviamente, si es que las personas no entienden bien lo que ustedes están diciendo, también lo van a escuchar de otras personas. What did you say? Can you say that again? Si es que necesitan algo. I need. Todo lo que tienen que saber es el vocabulario, lo que necesiten. I need a doctor, please. I need water, please. I need medicine, please. I need to sleep, please. Hay un verbo. I need food. I need a bathroom, please. Muy importante. Para preguntar, ¿dónde está? Where's? Where's the, se nos pasó el signo de interrogación. Where's the, ¿dónde está? Where's the bathroom? Igual, solamente tienen que saber qué poner acá. Where's the bathroom? Where's the police station? Where's the elevator? Where's the doctor? Where's the teacher? Where's the, where's the center? Where's the consulate? Y, algo muy importante, en casi cualquier país angloparlante, cuando se refieren a otras personas, si no las conocen, la mejor forma, en mi opinión, y creo que de aquellos que hablan el idioma inglés también, dirigirse a alguien sin saber su nombre, es utilizando sir, para los hombres, miss, para las señoritas, ma'am, para las señoritas, ma'am, para las señoritas, ma'am, ma'am, es madame, la abreviatura de madame, ma'am, se utiliza bastante. Cada vez que te dirijas a alguien, y no sepas bien su nombre, si quieres asegurarte de que no te toman, como que te estás aprovechando de su tiempo, aprovechando de ellos, que estás siendo respetuoso, utiliza sir, con las personas extrañas, con los policías, les gusta que les llamen sir, con cualquier persona. Inclusive con los profesores o alumnos, sir, yes sir, no sir, sir, can you help me, excuse me sir, can you tell me where, insértenle esto de acá, sir, miss, o ma'am, a todas las expresiones que hemos visto hasta ahora, y les va a ir mejor. Es más, es algo que están acostumbrados a utilizar aquellas personas que hablan el inglés de forma nativa. Entonces, el solo hecho de utilizarlos ya crea un poco más de confianza con las demás personas, en el sentido de que se dan cuenta que sabes cómo expresarte apropiadamente con los extraños. Y yo creo que aumenta las posibilidades de que te ayuden, de que te presten atención, de que puedas comunicarte sin problemas. Excuse me sir, where's the bathroom sir, yes sir, no sir, excuse me miss, can you tell me, excuse me ma'am, yes ma'am, no ma'am, thank you ma'am. Y con eso, hemos terminado nuestra pequeña, nuestro pequeño webinar sobre Survival English. Thank you very much, enjoyed your trip, disfruten de su viaje, manden frutas, no se olviden de regresar, y utilicen su inglés, por favor. Hasta ahí, alguna pregunta o alguna expresión que quisieran saber en los minutos que nos quedan, son las 8 y 52. Muy bien, entonces, si es que no hay, si es que no hay más preguntas, sí, information, thank you Sueli. Y así es que no hay más preguntas o comentarios, los dejo con Marisol Gutiérrez, nuestra ejecutiva de ventas, que les va a dar un poco más de información sobre el taller, el workshop de inglés de supervivencia. Muchas gracias. Gracias, Franco, todo muy interesante y muy útil, sobre todo si alguno de las personas que nos acompañan están pensando en viajar, ¿no? Este, bueno, aquí alguna breve información sobre el taller de supervivencia, ¿no? Tenemos dos niveles disponibles, básico e intermedio, y cada uno de estos niveles tiene 60 horas cronológicas de duración, ¿no? Es un programa individual, el alumno elige el horario del curso, que tiene que ser un horario fijo de mínimo 6 horas semanales, ¿no? Pueden ser tres sesiones de dos horas, dos sesiones de tres horas, desde las 7 de la mañana y podemos finalizar el curso a las 10 de la noche, es muy amplio el rango de horarios. Y ahorita este taller lo tenemos con una tarifa promocional de 4.300 soles por las 60 horas, que pueden pagarlo también en dos cotas, ¿no? De 2.150, una al inicio y luego al terminar las primeras 30 horas, nuevamente el segundo pago, ¿no? Estos precios son válidos hasta el 30 de julio y si, bueno, en estos días tienen alguna otra consulta o ya están interesados en inscribirse, nos escriben por favor en el correo que están viendo ahí en la diapositiva, corporativo arroba de los idiomas punto B2 punto P, ¿no? Ahí nos pueden hacer consultas sobre este programa o cualquier otro de los que tenemos, ¿no? De inglés general, de portugués, de alemán, de business english, inglés para trabajar. Tenemos realmente una gran variedad de programas que les pueden ayudar en su vida laboral y personal también. ¿Alguna consulta? Podemos hacerla aquí o nos pueden escribir. Perfecto, todo claro entonces. Y bueno, agradecemos su asistencia. Esperamos contar con ustedes en el siguiente webinar. Y muchas gracias por asistir. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.